Rechazamos y rechazo yo como líder del Colectivo Democrático del Sur cualquier manifestación violenta, política que se quiera dar desde el 19 de julio, que es lo que están anunciando. En realidad lo que van a conseguir con eso es matar al turismo, le van a dar el tiro de gracia, porque nosotros después de la pandemia nos estábamos recuperando, el turismo se estaba recuperando. Después de las protestas, esto es peor que pandemia. ¿Por qué? Porque el turista no quiere venir a Perú, porque cree que seguimos en conflicto y seguimos en protestas. Lo ha dicho Verónica Mendoza, lo ha dicho la señora Lourdes Juanca cuando se pasean por el mundo y dicen que van a tener protestas sostenidas en todo el Perú en el mes de julio. Así no se puede levantar el turismo. Yo creo que el alcalde del Cusco ya debería declararla como enemiga del Cusco, la señora Verónica Mendoza. Hace poco estuvo acá y ¿qué hizo? Fue alentar y decir que van a tumbar al gobierno de Dina Boluarte. Se va a Bruselas para decir que van a tener protestas sostenidas. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la señora Verónica Mendoza? Está en contra de la economía del Cusco y no podemos permitir que estas personas estén a nivel internacional, en realidad atacando al Perú. Son antipatriotas. Esa gente debería de ser juzgada como traición a la patria. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué espera el Congreso? ¿Qué espera el alcalde del Cusco? Ese es un llamado que yo hago a las autoridades aquí el 24 de junio en Cusco. Yo quiero hacer un llamado también al Centro Bartolomé de las Casas que le ha dado cabida a la señora Verónica Mendoza y a la señora Sigripa San para que vengan a alentar aquí a la gente para protestar el mes de julio. ¿Qué ha hecho el alcalde de San Jerónimo? ¿Por qué usa fondos públicos de los jeronimianos para darle cabida a esta señora Verónica Mendoza? Entonces, debe ser juzgado también y también esperamos que el Centro Bartolomé de las Casas, que es una organización a quienes nosotros respetamos en Cusco, es una organización respetable. No sé qué hace politizándose esta organización, es una ONG para apoyar, para apoyar a las comunidades campesinas, no precisa politizarse. Aprovecho esta ocasión para invocar a todos los trabajadores del Cusco, de la región Cusco, a todos los que vivimos del turismo, a protestar y a echar del Cusco a esta gente si en caso viene a hacer bloqueos al Cusco. Además que es ilegal si ellos se actúan en contra de nuestra libertad de tránsito. Entonces, invoco a toda la población en general a echar a esta gente si quiere venir otra vez a bloquear el Cusco, a causar desmanes, a atacar buses, a atacar propiedad privada y pública. Entonces, todos tenemos que levantarnos para defender nuestro trabajo. Nosotros no queremos miseria, nosotros queremos trabajo, nosotros no queremos bonos, queremos trabajar. Siempre hemos vivido de nuestro trabajo y el cusqueño es un hombre trabajador. Los hombres y mujeres cusqueños son trabajadores por naturaleza. No queremos bonos y no queremos miseria. Déjennos trabajar. Señora Verónica Mendoza, llévese sus marchas y sus protestas donde a usted le convenga. Pero al Cusco no va a venir y menos al Perú. Gracias.